Lo último en entrevistas, preguntar y responderse. No, el gobierno reconoce la dificultad, por eso pone la Asignación Universal por Hijo. Por eso pone la Asignación Universal por Hijo. Es que es Inerlandia, difícil decir. Por eso pone la Asignación Universal por Hijo. Con un país tan rico, ¿por qué no se acaba con la pobreza? Bueno, porque ha quedado un porcentaje de pobreza muy importante. No, se ha incrementado, Daniel, ha seguido. Nosotros cuando seguimos con Héctor Kiner en el 2003, la pobreza llegaba al 60%. Ustedes pintan un país que no existe, si hoy no existe. No hay una pobreza, Milita, hay una pobreza. La gente te lo dice. Yo no digo que no hay pobreza. No te presento un país que... ¿De dónde sale? No me cambien mis palabras, por favor. Yo no le digo que no hay pobreza. Yo le estoy diciendo que hay pobreza. Y le estoy diciendo que es lo que está haciendo el gobierno para bajar la pobreza. Y cada vez hay más despidos. Con respecto a cuando... Agua potable, cloacas en el Gran Buenos Aires. Es una prioridad, porque esto tiene que ver con la salud. Yo no sé, yo veo que la gente vive tan mal. Cada vez hay más villas. La gente tiene que vivir mucho mejor. Cada vez hay más villas. La gente vive espantosamente mal. Mirita, la situación de la maná se viene revirtiendo. De hace cinco años esta parte. Es notable. ¿Podés pagar el aguinaldo? ¿Se puede pagar? ¿Pero te alcanza la plata? Sí, alcanza. ¿Cómo me estás pintando una provincia maravillosa? Bueno, usted me está diciendo que no voy a pagar los sueldos. Yo le digo que lo vamos a pagar. Entonces, yo no le digo que es maravilloso. ¿Con recursos genuinos? Con recursos genuinos, sí. En el juego cada vez hay más juego en la provincia. No. Yo no puse una sala de bingo. Nada. Todas las que están venían de toda la administración anterior. Se va a instalar una, ¿eh? No es verdad eso. Los polvorines. No va a haber ningún... Vicente López. No va a haber ninguna sala de juego. Ni en San Isidro, ni en Vicente López. Lo leí en el diario con lujo de detalles. No, no hay ninguna sala de eso. Y los bingos que están son los que tuvieron siempre. Estas otras cosas se quieren instalar. Los que están son los que tuvieron siempre. Ese no fue una entrevista de amigos donde hablaban de cosas de su antiguo pasado deportista, de los hijos. Se hablaba con acusaciones triviales, sin fundamentos, sin pruebas. Y Jolly le contestaba en serio, déjenme decir. Es una vergüenza. Lo que hizo Jolly es vergonzoso. Y hace cinco meses... La verdad, la verdad, la verdad es que no arreglan nada. Llevamos hoy un año y cuatro meses de conflicto con el campo. Es una cosa incomprensible. Vos que has viajado por el mundo y conocés muchos países, ¿viste que uno ve algo igual? Con el campo lo fulminaron, Daniel. Bueno, pero... ¿Sabés qué? Acá hay un gobierno que ha tomado una política agropecuaria desde hace largo tiempo que ha destruido a un sector. No, no fulminó. Vos tenés en la industria lechera, por ejemplo, fulminaste seis mil de dieciséis mil tambos y quebraste la serenísima. Arrasaste con todo. Carne en la Argentina está muy caro. La serenísima, perdón. Yo estuve el otro día visitándola, estuve con Pascual Matricioli, está funcionando. Sí, funciona. Normalmente. Debe 250 millones de dólares. Está a punto de venderla. Pero no está liquidada. Después dijeron que no la iban a vender. Daniel, ¿vos creés que el país va bien? En su previa fiscal ya no hay más. Estamos en déficit. La Argentina tiene restricciones para exportar. Absurdo internacional. Ahora tenemos restricciones para importar. Faltan piezas para fábricas, faltan neumáticos para autos, no hay juguetes, no hay jugueterías. Tenemos una fuga de capitales históricas. Creo que se han ido 40 mil millones de dólares. Que yo sepa, nadie está invirtiendo nada importante en la Argentina. Yo no veo nada nuevo importante. O sea, inversión no hay. Mirá, yo el viernes voy a Saladillo, inauguro la Unión Industrial de Saladillo con cuatro fábricas nuevas. Tuve en Verazategui hace poco inaugurando siete fábricas. Digamos. Son fábricas. Son fábricas, son pymes. Son pymes. Son fábricas. Proyectos importantes no hay ninguno. Proyectos grosos en la Argentina. Inversiones de 250 millones de dólares en puertos. 650 millones de dólares en total en puertos. En puertos en la provincia de Buenos Aires. Te puedo dar otros casos también. Pero en el resto no pasa nada. En la economía no pasa nada. Bueno, pero Argentina viene del mayor crecimiento de los últimos 200 años, los últimos 5. Yo veo un esfuerzo por defender el empleo, por mantener la... En torno al 2009, ¿no es cierto? Por mantener las obras. No, no es un tema... Yo francamente me puse a pensar, a ver, Bueno, pero invitaba un día a acá funcionario del gobierno nacional y me parece que... Bueno, dejame que yo defienda... La mayoría no es... Trabajo mi gobierno y te puedo decir lo que hace. Yo te puse que lo que hace el gobierno nacional por mi provincia y es mucho y se ve todos los días. Lo último en entrevistas. Maltratar al entrevistado. Deputado Rossi, yo le quiero agradecer una vez más, como siempre, el hecho de que venga al programa. Sé que no es fácil. De hecho, hay muchos hombres del oficialismo que dudan en venir, pero bueno... Ustedes no lo hacen fácil tampoco. Ustedes no lo hacen fácil. Es que esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. No, no es la tarea. La tarea de los periodistas es incomodar a aquellos que están en el poder y acomodar a los que tienen... No, no necesariamente. La tarea del periodista, bueno, pero no importa. No, no, dígalo, por favor. No, 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 no hay problema. No, no, pero es interesante. No, 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 está bien, ya me iba a meter. Ya demasiado, dije, no, no. No, no, pero... No, no tengo por qué opinar sobre el trabajo de ustedes, que ustedes lo hacen muy bien. Pero, lo que a usted le parezca, ¿cuál es la tarea que debe hacer el periodista? No, 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 para nada. No, 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 quise... No creo que tenga que ser incomodar al entrevistado. Quisiera preguntarle, escuchar, qué sé yo. Intercambiar ideas, no incomodar. Yo no lo invito a mi casa a usted para yo incomodarlo. Me parece que están demasiado preocupados en incomodar y pocos ocupados en preguntar. Podría dedicar a la política. Bueno, ¿cómo viste el informe? Yo, la semana pasada estuve ahí en... La semana pasada, me parece, en lo de Mirta, en el Almorzando, y después a la noche estuve en a dos voces, y la verdad es que a la mayoría de los dirigentes del oficialismo, al menos a mí personalmente, siempre tengo esa contradicción. Si ir a programas en donde vos sabés que te vas a encontrar con un plano inclinado, porque te encontrás con, en la misma pregunta, un juicio de valor negativo sobre la gestión, sobre lo que vos defendés, y tenés que empezar a remar desde ahí acá abajo. Cuando llegás, te empiezan otra pregunta y nunca terminás de decir lo que vos pensás o lo que vos querés. Bueno, porque me parece que hay momentos en donde vale la pena ir. Y hay momentos en donde siento que no me conviene ir, digamos. La pregunta es, además de en campaña, ¿cuándo vale la pena? Por ejemplo, la semana pasada yo sentía que sí. Después de lo que había pasado en la Cámara de Diputados, después de lo del jueves 3 de diciembre, yo sentía que tenía que estar. Sentí que me parecía que había que haber, que tenía que haber una voz del oficialismo, que el oficialismo había bajado su presencia mediática y que inclusive, aunque fuesen dos escenarios claramente complicados o con dificultades, había que estar y tratar de sacar provecho de esa situación, digamos. Y en el Facebook mío se generó un debate interesante, con gente que estaba a favor de la presencia y con gente que estaba diciendo, ¿para qué te vas? ¿Para qué vas? ¿Y para qué te exponés? ¿Y te sumó? Un grupo que lideraba a Baroni. Quiero hacer una rectificación. ¿Puedo...? Está bien que empieces a rectificarte en esta época del año. Con vos me rectifico. Nunca, al aire nunca. A fin de año me voy a rectificar de algunas cosas. Podría ser que... Pero quiero decir, me pareció un adjetivo que no se merecía el gobernador de la provincia, que me parecía la palabra vergonzoso. Es probable que a mí lo que me ocurrió es que sentí que él había arriesgado la investidura que le daba la ciudadanía con el voto en una entrevista donde se había dejado mancillar por, de alguna manera, vulnerar esa investidura sin reaccionar con la inteligencia que debería merecer esa investidura. Pero, me pareció que yo me excedí y hay que estar en ese lugar. Y bueno, y Scioli es Scioli y cada uno responde con los medios que tiene, con las palabras que le da la cultura, con las palabras que le da la ideología. Y entonces le pido disculpas al adjetivo, pero no al juicio de valor. Creo que fue una mala entrevista y que Scioli perdió frente a un mal rival. Una pregunta, no, lo que te quería decir, no es una crítica a vos, sino digo a los políticos en general. Tengo la sensación que en las entrevistas políticas, el periodista pregunta lo que quiere y el político contesta también lo que quiere. Es un buen método para poder comunicar. Cuando vos te estás preguntando, vos vas a una entrevista tratando de perseguir un objetivo que es tratar de comunicar lo que vos sentís en ese momento que tenés que tratar de comunicar. Sí, es un diálogo de sordos. Entonces, cuando la pregunta te permite direccionar las respuestas, aprovechás y direccionás la respuesta. Entonces, ¿para qué sirven esos reportajes? Para comunicar lo que quiere comunicar el gobierno. Bueno, no, no, no. Pero a mí la sensación definitiva es que no terminás de saber bien para qué termino de saber bien ni para que ni sirven las preguntas ni se responde lo que a lo mejor mucha gente quería escuchar. Bueno, pero son las reglas de juego. Claro. Esta es la verdad, digamos. Si vos tenés un escenario como el que tenemos hoy en la Argentina, hasta que se empiece a aplicar claramente la ley de medios, entonces la disyuntiva que tenés no es muy amplia. No es que... Lo que ocurre es que... Vos tenés programas que tienen mucha audiencia y tenés la posibilidad de ir a ese programa y dar un mensaje que aunque sea trabado, que te cueste, que te dé bronca, que te den ganas de levantarte e irte, que te preguntá, que a veces no contestá y demás, pero das o tratás de dar tu mensaje o que toda la pantalla sea de un determinado color. Entonces, bueno, es todo un tema que tenés que ver, digamos. Y el tema de las preguntas, bueno, también en eso me parece que es así como un periodista tiene una determinada táctica o estrategia al preguntar, también nosotros tenemos determinadas formas de responder para ver de qué manera vos podés utilizar eso para comunicar, porque el objetivo también es ese, comunicar. Gracias.